Hola, ¿qué tal chicos y chicas del coro? Les comparto este canto, Yo Soy Un Pastorcillo. Recuerden también disponerles en la descripción. No olviden suscribirse. Yo soy un pastorcillo, camino de Belén. Le llevo pan al niño, le llevo leche y miel. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz. Con la leche y la miel, yo le pido la fe. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz. Con la leche y la miel, yo le pido la fe. La Virgen me recibe, la Virgen y San José. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz. Con el pan, yo le pido la paz. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz. Con la leche y la miel, yo le pido la fe. Con el pan, yo le pido la paz. Con el pan, yo le pido la paz. Con el pan, yo le pido la paz. Con el pan, con el pan yo le pido la paz Con la leche y la miel yo le pido la fe Con el pan, con el pan yo le pido la paz Con la leche y la miel yo le pido la fe